Reapertura en El Salvador del juicio contra Evelyn Hernández, acusada de homicidio de su bebé. El caso es emblemático en el país centroamericano, que tiene una drástica legislación contra el aborto. Se remonta al 6 de abril de 2016, cuando Hernández tuvo un parto extrahospitalario. Según la joven de 21 años, el bebé nació muerto, pero al llegar al hospital quedó detenida y acusada de homicidio agravado. Mi meta es seguir estudiando adelante y solo le pido también a la Fiscalía que piense las cosas, porque yo soy realmente inocente, también al juez. Hernández había sido condenada en julio de 2017 a 30 años de cárcel, pero en febrero la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia. Ahora la Fiscalía cambió el cargo contra la joven, quien ya no es acusada de homicidio agravado, sino de homicidio agravado por omisión. Nosotros esperamos que este día se considere, tanto el juez como la Fiscalía consideren la resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para emitir sus fallos. En El Salvador hay actualmente 16 mujeres encarceladas por abortos, algunas que sufrieron emergencias obstétricas, bajo una severa legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas. No sean diferentes, se condenan las mujeres en la cara de la gente.